Más de imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron su encanto prendida en mi ansiedad Y mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones, fueron los labios tuyos, música en mi canta Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos, mi destino fatal Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman, se ahonden en el olvido lo que fue una pasión Mentira, cuando mueras y bajes a mi tumba verás, que aún por ti arde la llama de mi amor En mi loca bohemia he amado otras mujeres, con la sed infinita del que quiere olvidar Más siempre me atormentan, tus ojos soñadores, y nostálgicamente suspiro al evocar Que de reminiscencia, hay en los sueños míos, crepúsculos enteros, que he llorado por ti Que aún están mis ojos, del llanto humedecido, evocando esas horas que aún viven en mí Más siempre me atormentan, tus ojos soñadores, que he llorado por ti Más siempre me atormentan, tus ojos soñadores, que he llorado por ti